El Papa Francisco presidió el viernes su quinto viacrucis como pontífice. Una familia egipcia cargó la cruz en el Coliseo de Roma, escenario de un recorrido que conmemoró el Calvario de Cristo hasta su crucifixión frente a unos 20.000 asistentes. El pontífice de 80 años no recorrió las 14 estaciones a pie. En su oración desde la terraza del Palatino pidió por la sangre vertida por inocentes a causa de la violencia, la indiferencia y la guerra. Durante el acto, el Papa pronunció varias veces la palabra vergüenza y se refirió así al hecho de que imágenes de devastación, destrucción y naufragio se hayan convertido en algo ordinario. Usó la misma palabra para hablar de las faltas de miembros de la Iglesia. La capital italiana adoptó fuertes medidas de seguridad tras los atentados del domingo en Egipto contra dos iglesias de cristianos coptos en las que murieron 45 personas. El domingo culminarán las celebraciones de Semana Santa con la Misa de Resurrección y el mensaje Urbie Torbi a la ciudad y al mundo. Gracias por visitarte. Gracias por visitarte. Gracias por ver el video.